Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy les traigo una recopilación de cosas que puedes hacer con el menú Cleo y además les enseñaré a descargarlo en su teléfono Android bueno perdón por no subir videos pero Alex y yo hemos estado muy ocupados con la escuela si se preguntan cuando va a subir video Alex la verdad no se le voy a preguntar bueno yo soy Gabriel de Jugando con Alex y sin más relleno empecemos con el video XD. Bueno el primer Cleo mod sirve para generar vehículos pueden generar el que ustedes quieran no tendrán que buscarlo por todo el mapa solo abren el menú y seleccionan la opción de generar vehículos como verán yo elegí un helicóptero militar y además pueden hacer lo que quieran con el helicóptero militar XD ya eso se los dejo a su imaginación yo me puse a destruir vehículos algo normal en el GTA San Andreas pues para no aburrirme pero pues le pueden dar más usos y además puedes hacer las misiones de vigilante con este vehículo. Buen mod pasemos con el siguiente mod XD bueno este mod les puede encantar a unos y a otros no bueno para este mod necesitaremos una furgoneta de Berkeley RC el rival de cero en el modo historia del juego con este mod podrán hacer varias cosas o retos en el juego todo depende de su imaginación. Bueno para poder usar este mod deben presionar las teclas 3 y 7 bueno se las dejaré en pantalla. Y Taralín y Taralán saldrá un cuadro para escoger nuestro vehículo de control remoto en este caso yo escogeré el varón rojo como pueden ver ya lo escogí bueno me pondré a dar vueltas o a ver que hago XD ups active el Cleo mod déjenmelo quito y seguimos a ver solo déjenmelo quito a ver a ver oye camarógrafo sigues grabando? Claro CJ que sigo grabando es mi trabajo XD oye y por cierto cuando me pagas? No tenías que grabar tonto. Perdón CJ perdón. Oye CJ mejor ponte a trabajar o te despido. Ok director solo déjame madrearme al camarógrafo. No CJ por favor tengo un hijo y lo amo perdóname CJ. Y como se llama? Mi hijo bueno es un campeón y se llama Rodrigo. El que te madreo en el ombligo. Y corte. Bueno pasemos con el siguiente mod que estoy seguro de que les va a encantar. Ok para activar el mod es muy sencillo. Eso si te recomiendo que lleves un paracaídas en caso de emergencia y cuando actives el mod trata de estar en un lugar despejado para no chocar al despegar. ¡Suscríbete! 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 Bueno pasemos con el siguiente mod. Bueno para este mod necesitaremos un helicóptero y la verdad este mod es bastante útil aunque tenga su limitante se los recomiendo muchísimo. Para activar el mod abrimos el menú de trampas y seleccionamos la opción que dice imán activar y podremos jugar con el imán. Después escogen un auto o carro como le llamen después se colocan encima del carro eso si el imán debe de tocar el carro una vez agarrado le pican a esos botones que dicen subir o bajar y ya está. Pero también el imán no puede levantar vehículos tan pesados dependiendo de la potencia de su helicóptero ya que hay helicópteros que si pueden levantar cualquier auto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno el siguiente mod sirve para teletransportarse y si fue aprobado por la NASA y no morirás o bueno eso me dijeron. Para usarlo abres el mapa y seleccionas la ubicación que tú quieras. Una vez seleccionada la ubicación abres el menú Cleo después seleccionas la opción de teletransportarse. Oye CJ. ¿Qué quieres editor? ¿De dónde viene lo mayas? No sé. No puede ser que no sepas CJ. Vienen de Miami y luego dices que yo soy el tonto. Una beta se le llama a cualquier versión en desarrollo de un programa o videojuego anterior a su lanzamiento oficial. Normalmente solo la pueden probar los primeros que quieran. Normalmente son los 500,000 primeros aparte de los desarrolladores o los desarrolladores y poca gente más como en la saga Grand Theft Auto. En Grand Theft Auto San Andreas los cambios de la beta a la versión final fueron muy apreciables. Más que en otros juegos de Rockstar. Curiosamente, las betas más desarrolladas, las más cercanas al lanzamiento oficial, son, en la saga Grand Theft Auto, la que guardan más similitud a la versión final. Advertisement Personajes. Casi todos los personajes en San Andreas fueron cambiados en su amplia mayoría, aunque una minoría se eliminaron por causas desconocidas. Carl Johnson, CJ, en las versiones betas sufrió varios cambios. En las primeras se notaba como un aspecto menos detallado y otras animaciones, ya casi en las versiones finales se puede apreciar cierto parecido a la versión final, pero unos ojos más abiertos y diferente modelado en la cabeza. Su forma de agachar era muy similar a la de Tommy Bersetti y su forma de caminar fue diferente, como la de un pandillero. En otra imagen era el mismo de la versión final, pero sus pantalones diferentes. En su tercera fase fue desde el artwork, que era el mismo de la primera versión, salvo que tendría una camiseta a botones color blanco y posiblemente su corte era diferente. En la cuarta fase, se tenía planeado. Bueno espero que les haya gustado muchísimo el video, y si es así por favor regálame un like y suscríbete, no te cuesta nada y de paso activa la campanita y comparte este video con todos tus amigos. Nos apoyarías muchísimo y nos vemos a la próxima, y una cosa más y es que dentro de poco, les traeré el modo historia del GTA San Andreas Android. Si es que este video es muy apoyado, o una serie de mods para el GTA San Andreas Android. Bueno esa será su decisión, dependiendo de cuánto apoye en este video, bueno ahora si adiós XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD.